LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual La vida de muchos, pero es que sobre todo la vida de David Tomás y la mía. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, mes de julio acabando, a punto de acabarlo ya. O sea que, fíjate, vamos a hacer unos días de vacaciones, ¿no, Edu? Este año nos... Hombre, hombre, por favor, por favor, las necesitamos como agua de mayo. Oye, oye, te veo mejor de la voz. Eso sí. Bueno, te veo. Sí, te veo, porque ahora nos podéis ver en nuestro canal de YouTube, pero te oigo mejor. O sea que vamos recuperados. Sí, hombre, he podido descansar. Esta semana empiezo con energía. Bien, claro que sí. Con la misma energía con la que nos propone, como siempre, su reto líder. ¿Qué nos propones hoy, David? Bueno, pues fíjate que estamos en el mes de julio. Este mes estamos trabajando el autoconocimiento. Y claro, para conocernos es importante que pasemos tiempo con nosotros mismos, ¿verdad? Porque si no, es complicado. Entonces, esta semana el reto, fíjate, consiste en estar 30 minutos, no más, 30 minutos contigo a solas. Sin móvil, sin conexión, sin ordenador, sin televisión. Si quieres, oye, un lápiz y papel, pero coger 30 minutos solo para estar tú solo o tú sola. Y oye, y pensar en lo que te venga en ese momento. No importa. Lo que es interesante es que tengas este reto de desconectar durante 30 minutos en una semana para conocerte un poquito mejor. Menudo reto, David. Tú sabes la de gente ahora mismo, yo mismo, poniéndome como ejemplo siempre, no soy mejor que nadie, pero que se plantea 30 minutos sin hacer nada en esta sociedad en la que vivimos sin parar. Y quizá nos entra una angustia. Por Dios, ¿dónde está la pantallita? Que me ayude la pantallita. Pues me parece muy bien, porque al final es un plan de talks. Es un plan de talks de 30 minutos que planteamos aquí a nuestras inspiradas e inspirados, al cual que, como siempre, yo también me aplico. Así que, oye, fantástico. Vamos a planteárselo también a nuestra invitada de hoy. Yai Zacanosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué va, el placer es nuestro. Oye, te planteas, o a lo mejor ya lo haces, esto de hacer esta desconexión de 30, 20, quizá 45, 60 minutos. No lo hago, pero no me vendría nada mal, porque soy una persona pegada al teléfono casi 24 horas al día. Así que me lo aplico y ya os contaré qué tal. Ay, Whatsapp, Whatsapp. Es que es un invento extraordinario, pero se ha convertido en algo, una adicción extraordinaria. Pero bueno, oye, también no hay como que guste el trabajo de uno, que también creas que no, pues también engancha para eso, que genere esta dependencia a veces del teléfono. Pero oye, nos ha pasado a todos, pero también se sale. Es como del Ikea, que también se sale. Muy bien, pues vamos a empezar, como siempre, con la que es la pregunta icónica de este programa. Yai Zacanosa, que es para ti un lunes, que supone para ti el primer día de la semana. Pues para mí el primer día de la semana generalmente representa, quitando, o sea, al contrario que a mucha gente, a mí los lunes me gustan. O sea, me parece que son una nueva oportunidad. Quiero decir, es una nueva semana, una nueva forma de afrontar las cosas. Todos tenemos, además, el ser humano mide generalmente lo que le sucede en la vida por marquitos de tiempo. Y todos tenemos semanas buenas y todos tenemos semanas buenas y malas. Entonces, el lunes me parece que es una buena oportunidad para empezar una buena o mala semana, pero es una decisión un poco propia, yo siempre lo digo. Así que a mí me gusta, me representan el comienzo de algo que además, a su vez, representa mucho tiempo para hacer, construir o generar lo que nos apetezca a nosotros. Qué bueno lo de tener en cuenta que puede ser una buena, pero también puede ser una mala semana. Esa previsión también a veces nos puede ayudar a capear ciertas situaciones y ciertas decisiones que, pues, obviamente, en proyectos, pues, obviamente, de relevancia, de importancia, como la de nuestras invitadas e invitados, pues, oye, siempre es bueno tenerlo en cuenta, esta previsión. David Tomás, vamos a por la trayectoria de nuestra invitada. ¿Qué podemos y qué vamos a conocer de ella? Claro que sí. Vamos a hablar con Yaisa, que es una emprendedora reconocida, digamos, ya desde muy, muy joven, ahora nos contará, pero yo no tenía duda que los lunes le iban a gustar. O sea, yo sabía que a Yaisa es de las que el lunes le gusta, por eso la hemos invitado, para que nos cuente esto, ¿no? Esta idea de los lunes. Entonces, vamos a hablar de tu trayectoria, Yaisa, que tú, claro, tú ya destacas porque de muy jovencita montas tu primer proyecto empresarial, pero a mí, fíjate, me gustaría todavía ir antes de esto. Me gustaría saber qué pasa en la mente de Yaisa Canosa Niña, qué influencia tiene en tu familia, tus padres, qué mensajes, qué valores te dan para que tú seas tan inquieta como eres. Bueno, yo no, mi familia no tiene nada que ver con el mundo ni empresarial ni nada de esto, pero sí que creo que al final se juntan dos factores importantes, ¿no?, de lo que tiene que ver con mi entorno. Primero son los valores y los segundos es la educación. O sea, al final, para mí todos los valores en los que me he criado y los que he visto en mi alrededor son valores que tienen que ver con cosas positivas. Es decir, me he criado en un ambiente en el que generalmente nadie me decía que no podía hacer cosas, o sea, nadie me ponía frenos. Sí es cierto que me tomaban como un poco loca, ¿no?, porque al final cuando tienes inquietudes que son raras o que no van un poco a corte de tu edad, pues impacta en tu entorno y más si tu entorno no tiene nada que ver con el mundo de emprender ni con el mundo de, bueno, con este mundo que generalmente es bastante complicado de entender si no estás dentro de la mente de quién lo protagoniza. Pero siempre me han educado en valores que tienen que ver con el trabajo, con la constancia, con la disciplina, con ser buena persona y con enfrentar, que tiene mucho que ver con el tema de los lunes, las cosas con humor y con ganas. A pesar de que todos podemos tener buenas y malas semanas, es cierto que las buenas semanas se terminan, pero lo mejor de todo es que las malas semanas también se terminan. Entonces, mi entorno ha sido ese, mi forma de gestar las cosas siempre ha tenido que ver con tener muy claro el arraigo en valores que tengo, que creo que son buenos y positivos y con una educación y sobre todo un desarrollo focalizado en el que no pocas veces, él es imposible y él no, pocas veces se tiene que dar. Oye, y tú emprendes por primera vez con menos de 18 años, ¿no? O sea, ¿qué edad tenías con tu primer proyecto que emprendes? 16, tenía 16 años, solo sabía hacer PowerPoints y tuve una idea que, bueno, que hice un PowerPoint, la plasmé un poco como lo mejor que pude en ese momento y a partir de ahí, pues, empecé a llamar a puertas para pedir ayuda a gente que me pudiese echar una mano en hacer realidad un poco lo que tenía en mente y, bueno, y así fue. Bien, porque cuéntanos en qué consistía el proyecto, qué es lo que conseguiste, ¿no? Y cómo se te ocurre con 16 años, pues, esto, ir a buscar a gente que te ayude. Bueno, pues, tenía que ver, era tecnología, casi todo lo que he hecho tiene que ver con la tecnología, era tecnología aplicada al mundo audiovisual y, bueno, yo tengo una hermana que es actriz y, bueno, pues, hurgando un poco, escuchando lo que me decía y demás, pues, tuve una idea, bueno, pues, digo, aquí lo que falta un poco en este mundo, pues, tiene sentido esto. Bueno, yo siempre, antes de hacer mi primer negocio legal, como creo que le pasa a muchos emprendedores, yo en el cole ya hacía mis cosas para tener una sobrepaga, ¿no? O sea, hacía concursos de canicas, organizaba mercadillos de cosas, de compraventas, de cosas así, ¿no? Entonces, desde muy joven siempre estaba buscando como algo que dar el siguiente paso a la legalidad, ¿no? De lo legal a lo legal, de alguna forma. Entonces, al final, las herramientas que tenía era un poco el entorno de alrededor, ¿no? Pues, ver a qué se dedicaba mi hermana, ver qué estudiaba mi hermano y de ahí un poco, o sea, fue más, yo siempre digo que fue más una búsqueda de necesidad, de tengo que encontrar algo que encaje y que me permita dar el siguiente paso, que lo viese clarísimo, ¿eh? Pero, bueno, funcionó y la verdad es que quedé bien. Oye, ¿tú has llegado a trabajar para alguna compañía o siempre has estado de forma dependiente? Sí. Cuando me vendí esta compañía a los 19, me fui a trabajar a Barcelona a una empresa que tenía que ver con el mundo también audiovisual y demás, pero no era mía ni trabajaba para mí. La verdad es que para mí fue muy enriquecedor y fue bueno, fue bonito, fue una etapa positiva porque aprendí a trabajar también en otro entorno de equipos, aprendí también lo que es tener jefes, aprendí también lo que es tener burocracia y tener que pedir permiso, que eso a nivel laboral y a nivel de disciplina creo que también tiene una parte positiva, pero también aprendí que no servía para seguir esos ritmos de una empresa más normal y corriente y que necesitaba ponerme yo a mí los míos, de alguna forma. Claro, ¿y cómo das el siguiente paso? O sea, ¿estuviste mucho tiempo en la empresa o rápidamente dices, bueno, esto no es para mí y lanzo mi siguiente proyecto? Estuve un año y medio y luego me fui de Barcelona a Madrid y ya fue cuando monté mis siguientes proyectos, entre ellos Goy, que tú lo conoces bastante bien además. Exacto, ¿y porque Goy lo definirías como tu proyecto más importante o hay alguno que hayas hecho por el camino y digas, mira, este también estoy muy orgullosa? No, a ver, he hecho más proyectos que han salido bien y demás, pero Goy desde luego es mi hijo y mi primogénito absoluto en el sentido de que es el proyecto más ambicioso, el proyecto en el que más implicada estoy, el proyecto en el que más lloros y alegrías he depositado y el proyecto en el que me gustaría que la gente sin duda me lanzase a él porque tiene muchos ingredientes que creo que son bonitos, son de aprendizaje y para mí son vitales, ya no en mi experiencia empresarial, sino en mi experiencia vital, te diría. Porque tú Goy lo lanzas en 2015, que en ese momento que tenías 20 años, 21, ¿no? Muy joven. No, tenía 24, yo iba a cumplir, a ver, nosotros empezamos, lo lanzamos en 2016, pero realmente estuvimos, tú lo sabes, desarrollando tecnología, buscando un poco la postura realmente, el modelo de negocio que a día de hoy hace Goy, que es un operador logístico con todas sus palabras, con mucha tecnología, siempre decimos que somos un híbrido entre empresa logística y empresa tecnológica, enfocado al producto voluminoso, que es lo que no hacían antes los grandes como Seur, Correos y demás, y que hacían empresas muy locales, muy endogámicas, sin tecnología. Ese posicionamiento en el mercado, que nos llevó un tiempo encontrarlo, realmente lo estamos desarrollando desde 2018. Claro, ahí quería ir a parar, porque tú empiezas con la idea de compartir los espacios que te sobraron en el coche, ¿no? Es decir, si una persona se iba de Galicia a Madrid, pues oye, vas con el coche vacío, métele un paquete, ¿no? Y aprovechas y le llevas este producto, ¿no? Y es una idea muy buena, ¿no? Que también coincidía con la época de BlaBlaCar, ¿no? Y este tipo de compañías. ¿Cómo, cómo, bueno, cómo se te ocurre esa idea? Y después, ¿cómo haces toda esa evolución hasta acabar convirtiéndole, pues esto, en una empresa, un operador logística con mucha tecnología? Pues, la idea se me ocurre, porque yo soy gallega, y entonces lo que más me gusta del mundo es comer y lo que más he sufrido de irme de Galicia fue descubrir que todo lo que yo tenía en mi casa, además, que solía ser de la huerta del vecino, de las gallenas de la vecina, bueno, todo casero y bastante proximidad, que se le llama ahora, pero en mi casa de toda la vida era lo que había, descubrí que al irme de Galicia, pues eso aquí no existía tanto, y los huevos no sabían a huevos, los tomates no sabían a tomates, y todo este nuevo mundo, que para un amante de la comida es bastante sufrido. Entonces, he intentado transportarme todo esto de mi casa a donde yo estaba, me di cuenta que al final eran cosas que pesaban, eran cosas y demás, entonces empezó así, ¿no? Voy a intentar buscar los huecos en los coches de los demás para que la gente transporte lo que necesita y hacer ese anexo de unión de una forma mucho más sencilla. La verdad es que la idea funcionó, teníamos unas buenas métricas y demás, pero luego nos dimos cuenta, empresas empezaron a contactar con nosotros, porque al final estaba al principio muy enfocado al B2C, entonces ahí nos dimos cuenta y empezamos a decir, oye, pues para hacer una captación de mil personas en el B2C, tenemos que hacer unos esfuerzos y unos gastos, que a lo mejor para hacer mil envíos en el B2B, pues no hace falta, ¿no? Y más si vemos que este problema lo tienen las empresas también, hacer acuerdos puede ser mucho más sencillo, ¿qué pasa? Que para esto tenemos que tener el control de la flota de una forma mucho más diferente, ¿no? Y así fue evolucionando hasta que, claro, ahora tenemos nuestros almacenes, nuestra furgoneta, nuestro sistema que controla todo ese proceso a nivel nacional, pero esa fue la evolución, ¿no? Decir, oye, para captar a mil usuarios que finalicen el proceso, pues tenemos que invertir mucho marketing, muchos recursos y demás, para hacer un acuerdo con una empresa que nos dé mil envíos en los que también es un proceso finalizado, pues a lo mejor menos. Y así fue. Sí, no sé si me escuchas ya, Isa, que ha habido un momento que se ha cortado, pero bueno, seguimos la entrevista, espero que me estés escuchando bien. Estos son los problemas que tiene a veces la tecnología, que nos deja ahí a media, se nos ha cortado un momentito. Pero bueno, hemos entendido lo que decías, ¿no? Los problemas del B2C, no los costes que es llegar a millones de personas versus llegar a miles de empresas y que puedas crecer. Oye, la evolución que habéis tenido es muy significativa, ¿no? Ahora creo que sois ya, no sé si decenas de personas en la empresa, ¿no? Miles de envíos diarios. Oye, ¿cómo ha sido este reto? Es decir, ¿qué es lo que ahora sabes que te hubiera gustado saber hace tres, cuatro años cuando empezasteis ya con este proceso del B2B? Uf, muchas cosas. Una larga lista interminable, te diría. Pues lo primero, la importancia de fichar bien y de tener el talento adecuado dentro de la compañía. Todo el mundo habla del talento y todo el mundo sabemos la importancia que tiene el talento porque al final es la mayor herramienta del desarrollo de una compañía. Pero muchas veces ya no es tener talento, sino tener a las personas adecuadas en el momento adecuado de la compañía. Que eso va muchísimo más allá de ser capaz de captar talento y punto, ¿no? Si captas el talento para un momento incorrecto de tu compañía, te puede destruir. Y es captar talento. Y tú te piensas que estás fichando a alguien que es lo más, pero no es el momento, no es la persona. Y esto no tiene muchas veces que ver con quién tienes enfrente, sino tiene que ver con el momento tuyo de liderazgo, tiene que ver con el momento tuyo de la compañía, tiene que ver con las necesidades y las incapacidades que tú tienes y necesitas compensar a tu alrededor. Tiene que ver con tantos factores que la gente cuando habla un poco del éxito y demás, yo siempre me viene esa visión a la imagen que es que lo más parecido al éxito es capaz de acertar en la gente que te rodeas laboralmente y profesionalmente en tiempo, lugar y circunstancia. O sea, creo que es lo más parecido porque si consigues eso, el éxito de una forma u otra sí que creo que llega, porque si tienes a las personas adecuadas en el momento, en las circunstancias y en el lugar, el éxito creo que es más fácil de coger. Pero reunir todos esos ingredientes es complicadísimo. Y sí que me gustaría saber la importancia de esto de una forma tan profunda hace unos años. Porque yo pensaba que fichaba y fichaba bien y fichaba talento porque lo hacía, pero no tenía tanto conocimiento y todavía me queda para identificar lo que va más allá del talento. Claro, sí, sí, esto nos queda a todos. ¿Es la mayor parte de tu tiempo, es justamente esta, la de montar el equipo, o esto es como, bueno, un más a más de lo que haces? Bueno, a día de hoy el equipo ya está bastante desarrollado y sí es cierto que cada vez somos más, entonces delego más en las contracciones de terceras y cuartas líneas en los directores de los equipos, pero sí que para mí me parece algo fundamental. Al final, estrategia, talento y ventas son las áreas que creo que cualquier CEO debería manejar. Oye, y la parte de conseguir capital, que muchas veces se ve como una de las grandes barreras en una startup, tú has conseguido diferentes rondas, no sé cuántas llevas, pero ya has hecho unas cuantas y creo que más de 10 millones de euros de financiación. Cuéntanos un poco si es que hay algún secreto y si tú estás contenta, pues, de todo este proceso. Yo no tenía ni idea, de todas las empresas que había hecho no tenían nada que ver con rondas y de hecho, quitando hoy ninguna de las otras empresas que he fundado y que existen, no hacen rondas como tal. Y entonces para mí fue un proceso de aprendizaje absoluto en todos los sentidos. Es una carrera de fondo porque hay muchos factores, es lo que un poco pasa lo mismo que decíamos antes, no es el factor de que tengas un buen proyecto o no, sino es el factor del tipo de inversor que buscas, es el factor del momento y en el sector en el que estés, hay muchos factores. A mí es lo que menos me gusta de mi trabajo es levantar rondas de capital porque al final yo soy una persona muy ejecutora y es cierto que es una parte importantísima porque sin capital no creces al ritmo que se necesita y es una parte que el CEO lo tiene que hacer, es decir, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es lo que hay, pero hay una parte muy vital, intrínseca mía que me parece una pérdida de tiempo porque si tienes un buen proyecto, creces y demás, que un CEO le esté dedicando muchas veces el 60% o el 70% de su tiempo a levantar rondas, pues mi forma más pragmática y más práctica no lo entiende. Entonces, yo me ha ido bien, estoy contenta y demás, pero es lo que menos me gusta de mi trabajo y lo que más necesario es en muchos sentidos, pero yo tengo que confesar que soy más de estar en la batalla que de estar en despachos enseñando el extra. Claro, aparte, es casi, casi un trabajo full time, ¿no? Mucha gente pensaba, no, ostras, ves las noticias, ha levantado un millón, cinco millones, diez millones y parece que es algo fácil, pero para llegar allí hay que hacer decenas y decenas, a veces centenares de reuniones, ¿no? Que seguro que tú las has hecho. Hay muchas empresas que lo que hacen es apostar por tener la doble figura, ¿no? Una que se dedica full time a las rondas, ¿no? Y la otra que hace la gestión, la operativa y el día a día de este proceso. Oye, ¿y cuál es el futuro de Goy? O sea, ¿tú crees que estáis en un momento ya consolidados en el que, bueno, hay que gestionar bien los recursos y el crecimiento? ¿O todavía estáis en esta fase un poquito huracán donde van pasando mil cosas cada día? Y, bueno, hay días que parece que vas a conquistar el mundo y hay días que dices, bueno, esto se hunde, ¿no? ¿En qué estadio estáis y cómo lo vives tú? No, yo creo que ahora sí estamos ya bastante consolidados, ¿no? Ahora tenemos que centrarnos en, estamos comprando compañías, estamos, bueno, consolidándonos. Ya no tenemos esa vorágine de, Dios mío, un mes, por lo que tú dices, ¿no? Un mes voy a salir a bolsa y otro mes me voy a hundir. Eso ya, por suerte, ha pasado un poco y ahora estamos más gestionando, que es una etapa también muy complicada, incluso te diría que muchas veces más gestionando, mantener el espíritu, mantener, gestionar el crecimiento explosivo, sin renunciar a todo lo que nos define, etcétera, etcétera. Es otro tipo de problemas, pero, como yo siempre digo, los problemas se mantienen. Es decir, esto es como siempre cuando estás haciendo una carrera y he llegado a la meta, he llegado, está ahí, está ahí, y de repente coges la línea, no, no, pero hay otra detrás, ¿no? Entonces, menos mal que somos, generalmente, nos boicoteamos a nosotros mismos, los emprendedores y los empresarios, y nos creemos de verdad que cuando acabe un problema no va a venir otro porque si no estaríamos en depresión, pero no, no, siempre cuando se te acaba una etapa viene otra que tiene muchas cosas bonitas pero tiene otro tipo de problemas que tienes que aprender de nuevo a gestionar, que tienes que aprender a lidiar con ellos y que además lo que has aprendido antes ya no te sirve, entonces empiezas otra vez desde cero, ¿no? Pero, bueno, a mí también es lo que me mantiene activa, me mantiene viva y hace que también no me aburra. Claro, te da energía, oye, pero me ha gustado, ¿eh? O sea, la definición sería que los problemas son como la energía, o sea, no se destruyen sino que se transforman, ¿no? Pero siguen ahí presentes. Oye, hay una pregunta que me da un poco de palo de cómo hacerla y no sé cómo hacerla, pero, porque claro, es decir, oye, esto a un chico a lo mejor no se lo preguntarías. Yo creo que sí, pero bueno, o sea, yo cuando te conocí, tú eres una chica con mucha energía, con las ideas, decías, bueno, yo de esto no sabía, pero bueno, tenías las ideas claras, sabías lo que querías y es verdad que si ponemos en la balanza, nos encontramos, ¿no? Por coger otro ejemplo de emprendedor de éxito que conocí más o menos por la misma época, pues, Óscar Pierre de Globo y Yaiza Canosa, nos encontramos más Óscars que Yaizas, ¿no? ¿Esto qué crees? ¿Cuándo crees que se va a igualar? ¿Tú cómo lo ves, no? Tú que eres una de estas emprendedoras referentes, que además hay muchas mujeres que te miran como, oye, pues me gustaría ser como Yaiza, ¿no? ¿Cómo lo ves esto? O sea, ¿crees que es un tema que ha sido cultural y que estamos ahora en ese momento de cambio, que yo es lo que espero, o que todavía nos queda mucho trabajo por hacer? Las dos cosas. O sea, creo que queda mucho trabajo por hacer y que está cambiando y cada vez hay más mujeres jóvenes. Además, no sé si te acuerdas, pero cuando empezamos Óscar y Yo, que fue más o menos en la misma época, éramos los únicos emprendedores jóvenes. De hecho, la gente ahora se ve mucho más que hay rondas de gente joven que salen adelante y demás, pero de aquella era un poco locura que los business angels de aquella época empezaran a apostar por gente joven. Eso ahora se ve más, pero también es un proceso. O sea, creo que no está solo ligada al hecho de ser mujer, que desde luego creo que hay demasiadas pocas mujeres liderando proyectos, que también creo que la inversión en mujeres no está tan apoyada como en hombres, porque creo que al final sigue siendo atípico y sigue estando menos en el mercado y al final invertir tiene que ver, y va muy relacionado al mercado, a las modas, a todo esto. Igual que antes hablaba antes del sector, y cuando nosotros empezamos el sector logístico también se empezó a poner de moda, pero tiene que ver, no está tan de moda invertir en mujeres y esto es una realidad y no pasa nada, pero hay que decirlo y es así. Entonces, creo que hay un gran trabajo que hacer, hay un gran camino, pero también creo que cada vez se van dando pasos y cada vez hay más avances, o sea, que cada vez hay más mujeres, cada vez hay más mujeres jóvenes, igual que cada vez hay más emprendedores jóvenes. Entonces, ¿cuándo se van a terminar? Pues yo, ojalá que pronto y todo lo que esté en mi mano para hacerlo, encantadísima, pero queda ahí, queda bastante además. Sí, pero bueno, que tú ya lo haces y te lo quería agradecer porque es verdad que, oye, ahora estás dedicando aquí un tiempo tuyo que no tienes, que sepa positivamente que no lo tienes porque estás dedicada 100% al proyecto, pero que al final ayudas a mucha gente. Yo sé que vamos a recibir mensajes de muchas mujeres que siguen el programa y también de hombres que hoy van a agradecer tu participación. Y quiero decirte que hay un estudio que mucha gente no conoce, pero hay un estudio de Silicon Valley que decía que las, los BISI y los fondos que invierten en mujeres estaban teniendo un mayor retorno que en hombres. O sea, que esto quizá, oye, con los datos se va a empezar a equilibrar. Pues nos quedamos sin tiempo ya. Ya, Isa, nos queda la última pregunta. ¿Quién quiere saber a ti quién o qué te inspira? Pues mira, ¿quién? Hay, más que te iba a decir, o sea, a lo mejor te podría decir una mujer célebre y demás, hay muchas que me inspiran, pero te diría que realmente la gente que me inspira real, que al final, que no quede tan bien decirlo, pero que real es la gente que tengo cerca y que es mejor que yo en algo. Esa gente me inspira muchísimo. O sea, quiero decir, y además me hace sentir generalmente orgullosa porque me hace sentir que estoy haciendo algo bien. Y lo que me inspira es, y aunque sea un poco contradictorio, cada vez que veo que no sé hacer algo o algo no se me da bien, eso genera en mí un movimiento de motivación y de inspiración a querer cambiarlo, que pocas cosas tienen tanto poder de cambio en mí como darme cuenta de que hay algo que no sabía o algo que veo en los demás. A mí que alguien sea mejor no me da ni envidia, ni me desmotiva, ni mucho, ni nada de esto. Al revés, me parece una, o sea, me quiero pegar a eso y me parece una fuente de absorción de muchas cosas que egoístamente me vienen fenomenal que me parece muy motivador. Entonces, generalmente, cuando veo que alguien es muy bueno en algo, me empodero. Y cuando veo que no sé hacer algo, me empodero también. Entonces, eso es lo que más me inspira. Si tengo que ser sincera y fuera un poco de decirte lo típico de grandes personajes, que por supuesto hay muchos, pero yo siempre digo que al final si nos vamos a la parcela pequeña del día a día, de lo que realmente nos hace generar cambios, te diría eso. Oye, pues aquí nos compartes un secreto muy interesante, que es esta capacidad de la dificultad en el aprendizaje, ver lo positivo, que hay gente que lo ve como una barrera, ostras, yo esto no lo sé, no voy a poder conseguirlo, y en tu caso le sabes dar la vuelta y verlo como, oye, es una oportunidad, esto es un reto. Así que nada, Yaisa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Edu, yo sé que tú también eres de los que cuando ve una dificultad se pone ese reto y quiere ir más allá, ¿verdad que sí? Depende, si me pillan domingo ya es otra cosa, pero bueno, sí que es verdad, y la verdad es que nuestra invitada de hoy nos ha inspirado una auténtica barbaridad, tiene toda la razón y es algo que tenemos que aplicarnos todos, la vida ya de por sí es compleja, está llena de retos en lo personal, en lo profesional y a veces se amontonan unos con otros y hay que sacar esa energía de donde sea y a veces está en esas personas que inspiran, en esas personas que tenemos a nuestro lado que conocemos o que a lo mejor descubrimos algo de nuevo de ellas, aunque hace mucho tiempo que las conocemos, ¿no? Así que oye, esa es la maravilla y como siempre la enorme suerte también que tenemos nosotros de cada lunes a aprender e inspirarnos con una invitada de invitado que nos viene aquí a charlar y a pasar un rato agradable. Y a Izacanosa, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado, muchísimas gracias por tu tiempo. A vosotros por el vuestro, feliz lunes por cierto a todos. Gracias, y David, exacto, exacto, a los que nos escucháis, feliz lunes a todos, es igual, aunque sea martes, miércoles es igual, es cada día es lunes, que eso es lo interesante, que cada día sea un lunes inspirador. Y David, ¿qué les decimos a nuestras inspiradas e inspirados? Oye, pues a que después de escuchar a Yaisa, cojan, se pongan esos 30 minutos desconectados totalmente, que estén con ellos mismos, que se conozcan y sobre todo que salgan pues esto a la calle y que intenten inspirar a alguien como hace Yaisa cada semana. Feliz lunes y feliz semana a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter arroba lunes inspirador Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores